¿Qué carrera has asistido tú, Silvia? Ingeniería química. Hostia. Vamos, lo que es química, ¿no? No es química. Chisco. Es un normal. ¡Cabrón! Seguro que no es la primera que te la hace. Siempre, siempre. Yo río, no solo es contigo, ¿eh? No, no, si ya me imagino, claro. Que no es nada personal. Ay, ay, es que no llego. Pues coge unas naranjas o algo que te encuentres por ahí. ¿Naranjas? Como es una granja, pues habrá cosas de fruta y eso. Yo qué sé, yo digo, bravo, que ahora que vayas más rápido, rollo el perejil ese. Ganar arriba que no llego, ¿eh? No hay nadie más. No hay nadie, ¿no? No, yo creo que no. Yo estoy con Jorge aquí arriba. Ya que el más bueno del equipo no hace lo que le toca, tío. Ya que Messi no hace su trabajo, habrá que hacerlo por él. Lo que más he perdido, yo siempre lo digo, tío, es el caer. ¿Sí? Yo antes lo he terminado bastante bien. Con la autorización ha cambiado. Desde que me lo dejé. Bueno, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Sí. Oje, no. No. Dios. Que os estoy robando. me molesta mucho tanta cosa que te ponen en la pantalla cada dos por tres yo ya ni lo veo tampoco no sale ya tantas cosas a nosotros y yo creo que ya no sale cuando esto ya no salen tanto aparte de que cuestan más pero es a la cuesta más ya no sale de nivel y así y es que es cada dos por tres un moñecote de estos de la pantalla os he puesto para que le deis a la gente con pico cuando lleguemos a alguien avisa acuérdate el reto otra medalla 50 jugadores superviviente o algo así no ella vosotros pasa tío no de pica no no se me ha pegado al círculo y de cuentas que las pega bien a mí sí qué pasa para mí no eh habéis disparado esta vez no pero este sí hasta que uno lo perdía bien venga va ¿me ha ido a la cueva? no yo voy a salir a la ley alguien quiere eso yo voy a dejar aquí una esto azul ¿una qué? una qué ah una pa más tengo minis jorge yo tengo uno pa ti oh yeah dejo aquí dos botiquines eh ni más ni menos vale a veces sirve a ver si no no me cabe ¿alguien puede llevar esto tío? eh eh me han tirado granadas soy yo soy yo es que digo voy a probar si la venta yo yo es que haces todo lo que no te gusta a ti eh qué malo estoy haciendo de talent tío ya que no está él tío sí ya está ya he terminado de tirarlas vale eh que a ti te va bien el punto también ¿no? sí sí a mí me va bien pues chico yo no sé qué me pasa no 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 se queda fijo no se mueve y no pucano no sé dónde está el punto hostia qué raro sí tío sí que raro sí durante todo el día una llama preciosa he visto mira mira ves no no se mueve no sé dónde está una llama preciosa y has apagado la consola y tal el juego incluso lo has reiniciado sí sí qué raro eh tiraco ¿eso aviseos vosotros? no eh tiraco aquí me atacan me atacan pero si es que ¿dónde estás? pero tú no te la llama no te la canto no te la canto está de coña no está de coña o sí espera cabrón ¿es el? gilipollas que va a saber ir aquí y hay algo azul ahí por ahí eso es para mí Silvia lo que hace y hay azul dentro de la casita eso es para mí no sé qué es ¿dónde? aquí no se aquí no no funciona eso aquí no hay nada azul no hay nada azul aquí ah esto fusil de azul van chicos a mover es que estaba allí estaba allí y desde allí se veía adentro a mover ¿tenéis balas de franco? sí yo tengo 12 si me podéis dar lo que tengáis a mí de pepos que tengo un lanza pepos yo no tengo pepos yo no tengo yo tengo lanza pepos también no te puedo dar ¿dónde vamos? pues no lo sé a carrete ¿no? si queréis venga va ay sí hoy tengo que bailar Jorge me está pasando ahora lo de tú lo de picar ¿qué hago en todo? ya lo han liado con te lo juro eh da asco no no está mogollón picar ¿pero pica igual o no? va más lento no no pica igual pero eh 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 cohete hostia sí y tanto pero va la luna sí 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 porque están por aquí por aquí ojo sí sí se oye ya los tiracos están pegando aquí abajo tío se están tirando con cohetes señala si puedes señala si puedes ah ¿están tirándose con cohetes? me he dado me he dado 100 señala si puedes sí aquí yo río ya ya lo veo ya lo veo hola no me lo creo 45 aún se ha fumao nada se queda sin material hostia cuidado buenísima venga va se acaba la tontería me hago la hostia matadlo no ha matado jupi vale ya está caído ya está caído bueno Jorge tienes cuidado cuidado chisco esos misiles de quién son ah del colega que me ha ido para mí va lo he matado estás caído sí pero lo he matado a trampa voy con él voy contigo voy a ayudar a Jorge no lo cargamos eso está sin escudo pero tenéis que atacar rápido vale muerto voy a por ti Jorge coge la tarjetita voy a por ti chisco vamos no hay nada madre mía comodita no me cuesta el match que está ahí que todo es un mil hijo de puta a lo mejor no quieres que te reviva es que encima exigiendo el hijo de puta tío que tío que tío no me conoces eh Jorge el ninja ese era mío eh sí 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 el tuyo es no te pillo no ¿tenéis botiquines? hostia y aquí hay cositas eh no ahí he visto ya no sé por dónde mira ahí he visto los tío yo llevaba tres aquí hay otro me lo cojo yo eh un ascar aquí habéis matado a alguien Silvia me estás viendo a mí hombre es que claro que te estoy viendo eh hay que tirar para zonas tíos hay que tirar para zonas aquí hay un ascar ¿qué cabrón? lo he hecho rato ya ¿eso lo sueltas? lo azul no le he pegado a un francazo aquí hay un ascar de alguien que habéis matado eh eh pues mío yo he matado ¿dónde está? cabrones bueno toma 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 no 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 ahora yo no lo quiero chicos el mapa bueno el punto pues yo estoy de joder pues lo que pues a correr que sí que yo he pillado un asamisile toladito que había por ahí va no sé de quién era sí yo no me he cogido nada tío ¿habéis visto cómo estaban los pavos con el lanzacohetes subido encima? estaban haciendo la tontería esa no tío no lo he visto yo tampoco lo iba a ver qué guapo de la derecha se van así hijas de puta eh habría que ir a levantar a Silvia ¿no? a revivirla de camino o qué a ver si estamos a 600 metros señorío vamos señorío ¿no? sí oye ¿cuál fue la historia de este mapa? plan que saliese este mapa no le he historia hay puntos de experiencia ahí a la derecha sirve con todos los desafíos por hacer madre mía todos eh tengo mil de madera cheos eh hijoputa yo llevaba 800 ay yo vete vete tú aquí para qué está el camino de slurge pero yo también tengo que ponerme hostia mira Tannen pues me voy yo y ahora se queda él eh pues me espero que venga hostia no no tírale tírale da igual tírale no 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 eh eh se te va desde camión de slurs te digo así tú te dijo que muy bien que hijos de puta se están curando que hijos de puta Silvia te dejó su fusil vale tira 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 para la zona chisco tira para la zona antes de nada y luego ya nos pegamos cuando seamos cuatro ojo eso es tuyo no hostia están tirando de atrás tíos ¿de dónde? han tirado granadas ¿habéis sido vosotros? no pero un misil lo han tirado chisco detrás de jorge están allí detrás de jorge y silvia viene gente aviso bueno pues yo de momento huyo un poco pues no tengo nada eh aquí ¿dónde? ¿dónde están? no aquí 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 no vamos a currar vete 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 este paso mayor a ver el tamor aquí vale dale viene 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 por izquierda detrás de silvia vale me lo creo nano ¿en serio me ha dado eso tío? me hago me hago cubito tío y me curo mira que están aquí eh buah 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 cago en la puta madre que te cojo jorge voy por la trampa vale voy a insertar ya voy aquí está hay que hacerle focus aquí se ha llevado una se ha llevado una buena muerto 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 tranquilo cuidado que no se si no hay ni más gordi pilla todo esto me das armas me das armas me das balas todo lo del pavo cógelo si quieres silvia si hay su fusil me lo puedes silvia pasa por aquí si tienes que necesitar minis tengo para tu llorio bueno aquí hay uno vale hay uno y uno pues suítamelo si quieres chisco rapidito pero me puedes dar algo de madera todo lo que haga falta ah yo yo no si lo tienes que hacer toma balas de cenco vale ya tenía pero bien gracias misiles tenéis no cero cero por aquí viene uno viene uno por ahí por aquí abajo de la colina vale pues cuidadín eh si hay no va se va se va 105 eso parecía un bot no pero no lo es no 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 por como se ha protegido no pero ahí hay un tío ahí hay gente eh cuidado aquí está el otro eh vamos a por este si estoy yendo se está curando eh dalo por hecho eh gente de la izquierda no tío me mata otro me cago en la puta que tarde llevo tío vale 44 olvidado de mi eh olvidado de mi justo para que me para irme al puto gimnasio tío me han rematado ahhh esto de puta me lo ha comido joder esto de perra adelante eh si son ellos los que van a tener que venir para acá eh tenéis venta con algo no yo un botiquín jorge pues si Dios me lo das vale es un hombre si te lo dejo aquí vaya mierda jorge me has gafado ahora con esto eh con que con lo de picar te pasa a ti también que si que si mira que pasa porque no ahorita estamos en efecto silvia silvia hay gente ahí eh cubríos cubríos vente aquí voy toma ahora te doy match vas a poder entrar protégete chisco eeeh vale todo estará ahí si no subo no me puedo ¿puedes silvia? ves editando eh castañazo de por aquí perraco hay dos ahí eh sube hazte una rampa deseguita esto vale déjame vale ahí hay dos perritos mira como se me volvió la cabecita por ahí no tienen varios francos eso va vamos a jugar yo no me asomo yo no me asomo esto podrían hacerlo de 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 esto es de 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 hostia ahí hay gente dentro de la tormenta ah no es una palmera que se mueve la hoja están enfrente eh y están apuntando silvia cuidado creo que puedes estar a tiro eh yo no estoy a tiro yo no los veo ya los veo mira viene por aquí por la playa está aquí debajo un perrito suar chisco la que estás si y ahí están allí si y no se ve la cabeza que son todos francos por todos lados yo no tengo francos ya pero que va yo voy vigilando esta zona mira voy a tirar un cohetas a ver si se lo puedo no aguantarlos 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 pues escucha porque le he pegado tanto si no se lo come tonto se están moviendo se están moviendo para nosotros no se van para 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 que se vayan para ahí eso es bueno que no vengan con nosotros porque también está el truco esto eh editas una cosa y la deseditas y está así transparente por un rato en plan para no jugártela tampoco exacto habéis visto donde están el cubículo de delante subimos un poquito y por allá se están moviendo como suena eso chicos delante o sea nos tenemos que ir vamos los últimos eh botifarra cómetelo guanajo eso sí que te entra te lo comes se lo ha cubriu cuidado si pero ahora última hora no la asomes tanto entramos los últimos y estamos por aquí ¿no? ¿dónde? ¿dónde? ¿derecha o izquierda? aquí ¿dónde? ¿dónde? mejor vamos a estar y por qué no vais a la izquierda tío y que nos quedéis en medio ir bajando bajar esto está editado ¿eh? hazme bajar no me dejaré aguantar un poco más ah nos van a rusar van a rusar sí ya nos traerá mamá 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 guau ¿qué fas? ¡muerto! ¡una coño! ¡buena coño! ¿rusamos? 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 sí, sí cuidado 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 chisco si lo tengo aquí ¿no? sí ahí abajo estaba así abre estoy separado os habéis separado ¡muerto! vale chisco chisco vuelve bueno re agrupación chisco vuelve no jorge está solo ¿eh? y tiene a los tres ahí ¿no? jorge sí yo aguanto vale pues mira así los tenéis enfilados de dos lados ¡supia que hay uno aquí! ¡hay uno aquí! ¡supia para arriba! ¿dónde? mira 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 vuelo hasta ahí quiero ver el arma a través de la construcción sí cuidado ¿lo escuchas? ¿sirvia? jorge a lo mejor necesita ayuda chisco ¿eh? no no yo no necesito ayuda ¡ay! ¡vamos! se ha cargado queda otro ¿eh? queda otro está el otro abajo remátalo si puedes está detrás de la esa chisco está se ha cubierto ahí ¡pues vale me he dado venid pa'c venid pa'c corre está aquí cuidado que te hierran los buenísima tío aguanta jorge me tengo que tapar que me he muerto vale ya va lleno tápate bien tápate bien que no te coles ninguno ¡qué buena chisco! están blancos jorge aguanta ¿eh? que sí que sí si de él cascao yo también con esto A ver si se me comen por ahí ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena jugada ahí, tío!